Somos Flight es la frase que define a la ingeniería Diana Trujillo, quien se acaba de graduar como la directora de vuelo número 108 del Centro Espacial Johnson de la NASA. Trujillo, además, es ganadora de la máxima condecoración de Colombia a sus ciudadanos. Muchísimas gracias para estar con nosotros acá en The Weather Channel en español. Diana, ¿qué significa Somos Flight? Bueno, Albert, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. ¿Qué significa Somos Flight? Para mí Somos Flight, yo quería escoger un nombre obviamente en español, pero también quería un nombre que representara a todo lo que nuestra cultura latina e hispana es, que es comunidad, comunidad con la familia, comunidad con los hermanos, las hermanas, con el barrio, comunidad en una forma en la que todos trabajamos juntos porque la vida es muy difícil y nada se puede hacer solo. Así que yo quería un nombre que hiciera el llamado de comunidad, un nombre que cogiera nuestra comunidad y también mirara hacia el futuro. En nuestra misma comunidad, con todas nuestras ganas, con todo nuestro esfuerzo, hacia el futuro, hacia la Luna, hacia Marte y más allá. Fantástico. ¿Y qué implica ser directora de vuelo? Bueno, el director de vuelo es la persona que es el jefe de todos los controladores que mira todo lo que está pasando en el vehículo de la estación espacial y también es el jefe de los astronautas, claramente trabajando con el comandante que está en la estación espacial. Como director de vuelo estás a cargo de todo lo que pasa en la estación espacial. Un vehículo que viene, un vehículo que se va, algún experimento que tenemos que hacer, horas de experimentos que tenemos que hacer, o si hay algún riesgo en la estación espacial, el director de vuelo también está a cargo. La forma de verlo es que el director de vuelo mira todo lo que está pasando en el aspecto del astronauta, en el aspecto del vehículo y en el aspecto de la misión y está a cargo de todo eso. ¡Wow! Una tarea con mucha responsabilidad. ¿Qué queda de esa Diana que llegó con 17 años a Miami y 300 dólares en el bolsillo? Pues mira, me gusta mucho tu pregunta porque tiene que ver también con mi insignia de Somos Flight. ¿Queda lo mismo? Queda todo. A mí no se me olvida de dónde vengo, por eso es una de las razones por las que quería mi nombre en español de Somos Flight. Seguimos pa'lante dándole duro esa intensidad y esas ganas que nosotros los latinoamericanos tenemos. Es algo que me sigue empujando cada día más en mi trabajo. Y por eso es que me siento tan feliz de poder hablar contigo y contarte que he hecho misiones en Marte, ahora estoy haciendo misiones en la Estación Espacial y si Dios quiere, misiones en la Luna y de pronto otra vez para Marte. ¿Qué significa Marte para ti? ¿Qué significa Marte para mí? Bueno, para mí Marte es la llave que es la forma en la que vamos a de pronto entender más, en mi perspectiva, nosotros como seres humanos. Es el planeta más cerquita que tenemos, es el planeta en el que podemos caminar si llegamos a llevar astronautas eventualmente a Marte. Y nos da la oportunidad de entender qué fue lo que le pasó a Marte, qué le pasó al agua a Marte, qué fue lo que le pasó a los vientos, por qué en Marte se ve cómo es y cómo somos nosotros. La forma en la que yo veo a Marte para mí, Marte significa de pronto una enciclopedia de entendimiento de cómo podemos cuidar lo que tenemos. Ahora, si yo escalo eso más, de pronto la pregunta para mí es qué significa el espacio para mí también. Y yo diría que el espacio para mí, ahora que estoy haciendo más esto de los astronautas con la Estación Espacial, ha cambiado la perspectiva porque me he dado cuenta que muchas veces hablamos de que nosotros vivimos en el planeta Tierra. Pero si tú te pones a pensar, nosotros vivimos en el espacio. El planeta Tierra vive en el espacio. Y entre más me pongo a pensar en eso, más me pongo a dar cuenta que entender los modelos físicos de cómo se comporta el espacio y cómo nosotros podemos vivir en el espacio es algo que a mi generación y la generación que viene y las personas que están haciendo el trabajo con exploraciones, es algo que tenemos que entender para podernos entender a nosotros también. Te seguiremos bien de cerca. Gracias Diana Trujillo, nueva directora de vuelo del Centro Espacial Johnson de la NASA para estar con nosotros en The Weather Channel en español. Somos flight, which means we are.